Y te empiezas a dar cuenta que la vida es para vivirla, que hay una vida, que hay unos seres alrededor que necesitan tu amor y tu tiempo, que son tu familia, que hay cosas más importantes que el dinero. Cuando entiendes eso, todo empieza a cambiar, porque haces lo que tengas que hacer con tal de lograr los sueños de cada uno de tus seres queridos. Y el negocio de Amway es un negocio sencillo, pero necesita ser valiente, valiente para romper un mundo de cadena de pobreza que viene para atrás. Yo no tenía futuro en el mundo que yo vivía, y gracias a este proyecto todo empieza a cambiar. Y empecé a entrenarme poco a poco, poco a poco, al principio era increíble, no tenía miedo, tenía valencias, quería hacer el proyecto como si fuera un jefe mandando a la gente. Y me era duro, sobre todo porque el resultado que empezaba a tener no me solucionaba ni el 1% de mi problema eran 600 millones de pesos. Y calificar a plata, que es un reto bastante grande, es ganarse 2 millones, y califique y me gané 2 millones de pesos y yo decía, y si nadie que carajo nos metimos a esto, yo necesito un resultado mucho más rápido, mucho más ágil. Con 2 millones de pesos yo no voy a salir de mi quiebra. Pero ya tenía un sueño, y tenía un montón de personas que me decían, no, no, sí se puede. Y yo te digo que sí se puede. Yo te digo que este negocio sí es para ti. Que todo lo que te puedes llegar a imaginar que lo puedes lograr, lo puedes lograr. Porque tiene un respaldo de unas personas que no se han transitado un camino. Porque dentro de 10 días empieza a cambiar toda una generación de empresarios. Porque nosotros les estamos mostrando que sí se puede, porque Daniel me mostró a mí que sí se puede. Porque hay un mundo de posibilidades. Porque hacer el proyecto de AMO es crear una familia. Nosotros iniciamos el proyecto hace 4 años, 26 de mayo de 2012. El 28 de junio se nos muere nuestro hijo, uno de nuestros hijos. Las personas que nosotros tuvimos en nuestro entorno apoyándonos era la familia de AMO. No con los empresarios que no me había formado en San Andrésito de la Isla. Para ellos no valía nada. En ese momento sentí que esto era una familia. Y empezamos a recorrer un mundo de libertad. Y sí hemos tenido fracasos y hemos llorado en este proceso. Porque esto no... Como es tan emocional, pues tienes que asumir retos todos los días. Todos los días, todos los días tienes que asumir retos. Lo que te estamos invitando a hacer es hacer parte de un imperio de libertad. Donde cada uno de ustedes va a tener las mismas opciones de cambiar todo el resto de tu futuro. El resto de tu futuro, muchachos. Estamos a 10 días. A 10 días de iniciar un nuevo año fiscal. Les quiero de todo corazón dejarlos... ...con una canción que me sale del corazón. Y que no la iba a sonar hoy. Pero se las dedico. Porque eso es lo primero que tiene que empezar a desarrollar una creencia. Quiero que crean. Pero que no crean en ambos, hay que crean en ustedes. Desarrollen creencia al 100%. Que sueñen. Que no se pongan límites al soñar. Cuando nosotros asumimos el reto de ser diamantes de agua, no teníamos grupo. Es más, yo miraba y le decía, ¿será que esto es para nosotros? O sea, ¿será que somos capaces? Porque uno también lo duda. Uno también siente miedo. Pero era mayor la creencia. Se vale sentir miedo. Se vale. Y ese miedo se supera con acción. Mi esposa me decía, sí, Jair, sí se puede. Mi hijo Daniel decía, sí, Jair. Sí, papá, sí se puede. Y Ana me decía, sí, hijo. Sí, papá, sí se puede. Y nos unimos como familia. Y ellos tenían que sacrificar un montón de cosas. Pero nos visualizamos. Con tener un resultado. Estamos a 10 días de lograr una meta que para nosotros hace 4 años era impensable. Y yo quiero que ustedes se visualicen. Estando en mis pantalones a 10 días. De lograr el gran sueño que promete ambos. Y ser diamante. Así que, muchachos. Yo soy uno más de ustedes. Y el primero de septiembre. Estaré al lado de ustedes. Para cumplir cualquier meta que se tracen. Porque esto no termina. El primero de septiembre inicia. Inicia la carrera de muchos de ustedes. Y vamos a estar todos los líderes dispuestos a cumplir cada sueño. Y cada meta que se tracen cada uno de ustedes. Yo os quiero un montón, muchachos. Y vamos por toda. Es de 2017. ¡Aplausos! 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 Aplausos! ¡Aplausos!